Música Muy buenas tardes queridos amigos, que tal como están? Espero se encuentren de maravillas y vamos con un poemita corto de Emily Dickinson que dice así Cuántas flores mueren en el bosque o se marchitan en la colina sin el privilegio de saber que son hermosas Cuántas se entregan su anónima semilla a una brisa cualquiera, ignorantes del cargamento escarlata que a otros ojos lleva Así concluyo amigos y como siempre digo, lo que ocurre en la naturaleza ocurre en la vida Cuántas flores humanas no conocen su propia belleza y mueren sin saberlo Habiendo desperdiciado su hermosura con cualquier brisa Aquí los dejo amigos, disfrutando de lo que queda de este videito Invitándolos a que busquen ideas para sus jardines y así llenar de naturaleza su alrededor Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima ¡Sean felices! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!